¡Hola, chicos! ¡Añón! ¡Bye, bye! ¡Hola, chicos! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lo que salió! ¡Maldita! ¡Oh, Cupa! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Bhalo Cals! ¡Hola, Cals! ¡Oh, зм kon quen! ¡Ah, Valdú! ¡Guau, Dies Cals! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, 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 mira ah Man! Pinkasi! Vamos a vender! Ok, vamos a ir! É 부� plagiar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abaldo! ¡Nice try! ¡I'm Spongebob! ¡Sol! 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 ¡Ah! Adiós ¡Abaldo! 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 ok no oh 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 try hello guys wow love 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 we mwah 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 ee ee a band mhm oh Oh no! Oh no! No! Bye! 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 Abando! Kuru kuru! Wow! Oh my god! Oh no! Abando! Bye! 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 Bye!